Vengo para que ustedes analicen que en la preforma presupuestaria del año 2023, los 1.100 millones de dólares del FOPEDEUPO tienen un sesgo de desigualdad para las universidades del país. Porque algunas universidades que con el criterio de permanencia, no de pertinencia, alcanzan hasta 6.800 dólares al año per cápita por alumnos. Pero universidades como las nuestras, regionales, estamos en un promedio de 1.780 dólares. Igual damos carreras de medicina, enfermería, ingeniería y esto no nos permite desarrollar nuestros programas. Adicional, lo de la universidad, nuestro presupuesto, hay la donación voluntaria de la empresa privada sobre el impuesto a la renta, que es casi de 48 millones de dólares. Pero hay una consulta que hizo una universidad del país y que la Procuraduría le dio a favor, donde fue publicado en el registro oficial del 15 de julio del 2021, donde se pide la reprogramación de esos fondos y se los ha redistribuido injustamente. Porque 6 universidades del país, donde están 4 particulares que cobran a los alumnos, tienen 20 millones de dólares, solo por esa resolución de la Procuraduría. En el caso de nuestra universidad, se nos perjudica con 2.400.000 dólares y son las universidades pequeñas las que estamos afectadas. Finalmente, quiero decirles aquí, señores asambleístas, que las universidades regionales, en el caso de la Universidad Laica Loya Alfaro de Manaví, está haciendo lo que pide el país. Tenemos 9 carreras técnicas en 12 cantones de la regularidad y tenemos el proyecto listo para nuestra sede en Santo Domingo de Los Áxilas, que solo esa inversión nos representa a nosotros 3 millones de dólares anuales. Por lo tanto, el FOPEDEUFO, la distribución del impuesto a la renta y de los recursos del país, deben manejarse con el criterio de equidad, igualdad y justicia. Muchas gracias, señor presidente y señores asambleístas.